Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días príncipes y princesas de Dios, que tengas un hermoso día de preparación, recuerda que hoy alistamos todo lo que tenemos que hacer porque mañana es sábado, el día del Señor. Pero antes de empezar nuestras actividades vamos a escuchar otra bonita historia, nuestro devocional de hoy viernes 6 de marzo se titula Más potente que un huracán. El versículo dice así, El Señor es paciente pero poderoso y no dejará de castigar al culpable, el Señor camina sobre la tormenta y las nubes son el polvo de sus pies, Nahú 1.3. Si nunca has estado en un huracán, busca imágenes en internet, puedes ver las que se han tomado desde la luna y fotos de los daños que dejan los huracanes a su paso. La primera vez que vi un huracán fue terrible, los minutos pasaban lentamente mientras el veloz viento azotaba toda clase de cosas contra las ventanas y paredes de nuestra casa. El agua nos golpeaba con gran fuerza y encontraba hasta las rendijas más pequeñas para escurrirse dentro de la casa, como si buscara esconderse de esa brutal fuerza, parecía que nunca iba a amanecer. Los huracanes se forman en el mar, son tempestades que giran impulsadas por vientos superiores a 119 kilómetros por hora. Su energía la genera el agua caliente del océano, adquieren más potencia si encuentran aire caliente y húmedo sobre la superficie del mar a su paso. Por esa razón se acaban en cuanto encuentran aguas o corrientes de vientos fríos. La velocidad del viento indica la categoría de un huracán y el nivel de daños que pudiera causar. Un huracán categoría 1 con vientos de 120 kilómetros por hora provocará daños, ledes e inundaciones. Pero un huracán categoría 5 con vientos de 250 kilómetros o más puede arrancar los techos de las casas. Los huracanes son uno de los espectáculos más imponentes de la naturaleza. Un ser humano no puede caminar en medio de esos veloces vientos sin salir lastimado. Son tan grandes que se pueden ver desde la luna. ¿De qué tamaño será Dios si la Biblia nos afirma que puede caminar en un huracán y que las nubes son apenas el polvo de sus pies? Saber que el Dios al que adoro es mucho más grande y poderoso que un huracán categoría 5 me hace sentir segura. Si algún día enfrentas una tormenta de problemas y crees que supera tus fuerzas, recuerda que Dios es mayor que tus problemas y puede caminar sobre ellos. Que tengas un hermoso viernes. No te olvides que Dios cuida de ti siempre. Se despide tu amiga linda. Hasta mañana. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos.